Música Estamos hablando de gestión del optimismo, de sus 10 pilares para convertir propósitos en resultados. San Juan ha sido la primera ciudad donde empezamos nuestra gira. Una gira que mañana me lleva a Nashville, que la semana que viene me lleva a Houston, que después nos lleva a Lima. Así que San Juan inaugura y la idea con esto es que cada persona pueda tomar 10 propósitos y 10 pilares concretos y ayudar de una manera bien metodológica, bien específica, a conseguir resultados extraordinarios. ¿Algún mensaje respecto a este libro en cuanto al optimismo para la gente? Decir que todo se puede, decir que uno es del tamaño de sus sueños y que en algún punto tenemos que dejar de pensar que el optimismo es algo naif, es algo que no se puede manejar o que no tiene un método. Hay un método, hay una forma y por eso les invito a leer gestión del optimismo y a que me cuenten o a que me cuenten por las redes sociales, busquen por ahí gestión del optimismo, Marita Abrán, y estemos en contacto y ayudarles a hacer un cambio rotundo en las cosas que quieren. Música 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 Música